Música Distinguidos amigos, invitados, ya mencionados, que me honra acompañar en la fiesta principal a los periodistas y cronistas del deporte a todos invitados y en especial a nuestras reinas, a las muchachas que no han hecho llorar muchas veces no han hecho reír, no han hecho gozar cada vez que en la televisión o en los medios cuando República Dominicana, casi a una libidada, están viendo el juego no son muchas, muchas, la llamada que al siglo y que al siglo no lo hacemos cuando hay una jugada mala y también cuando hay una jugada mala ¿Qué es lo que les quiero decir? Que República Dominicana está atenta y muy pendiente a todas las actuaciones buenas y malas de cada una de las muchachas del equipo dominicano No solamente de las reinas, sino también de las princesas, de las otras que vienen detrás porque ahorita Cristóbal va a hacer un pequeño recuento de lo que ha pasado en los últimos tiempos en el voleibol femenino a favor de la República Dominicana No voy a abundar, lo voy a dejar ahí Simplemente quise venir aquí para agradecer la presencia de todos los invitados, de todos los cronistas deportivos de todas las muchachas del equipo campeón de las radiales Alguien se atrevió a decir, atención a un cariño Alguien se atrevió a decir que ya ustedes no son las reinas del cariño Son las reinas del mundo Así Porque son campeón de las radiales Entonces concluyo Con una palabra de agradecimiento Cuando nos reunimos, Cristóbal y yo Para tratar la serie De este evento aquí A los dos Nos surgió Un hombre, una persona Que decía en un principio Que no iba a garantizar El éxito de este evento Realmente ha sido así Este evento arrancó con éxito Va a iniciarse el día 2 con éxito Se va a inaugurar el día 3 con éxito Y vamos a concluir también con éxito La medalla de oro Para la República Dominicana Gracias a una persona Y gracias a una institución Que se ha abocado a favor de este evento Y debo decirle que a esta hora A esta hora Ya tenemos más del 80% del evento montado Gracias a ese hombre Y gracias a esa institución Yo me refiero Al comandante general De la Fuerza Aérea Dominicana El mayor general Elvis Marcelino Félix Pérez A quien nosotros le confiamos La responsabilidad De dirigir este evento A través del comité organizador Es más Ha sido tanta La participación Que le anuncio Que para garantizar El hecho más importante De la copa Que la seguridad El señor ha dispuesto De más de 200 militares Que van a pagar De la seguridad De la seguridad De este evento Más de 200 militares Aquí no se va a golpear Aquí no se va a robar Nada de nadie Porque estamos garantizando A través de la Fuerza Aérea Dominicana La seguridad Y todos los departamentos Están siendo controlados Y supervisados Y asesorados Por coroneles y generales De la Fuerza Aérea Dominicana Y no solamente eso La parte más económica De un evento La parte económica Por eso el señor Se ha desplazado De su espacio Que está visitando Empresa por empresa Él No está llamando Él está llendo Y lo está resolviendo Ya el mandó De decir Que ya tenemos resuelto El problema económico De esta copa Muchísimas gracias Ayer Gracias Gracias